Esta una chatarrería a pobladores del barrio Rodríguez de Francia de Asunción fue habilitada hace exactamente un año, sin embargo dicen que se convirtió en nido de alimañas. Teniente Prieto, casi doctor Inzran, barrio doctor Francia de Asunción. Este terreno es el epicentro del problema. Desde hace un año, según la denuncia de los pobladores, el hombre que ocupa el lugar lo convirtió en una chatarrería con todas las molestias que esto acarrea. Desde alimañas, suciedad, servicio de electricidad clandestino e incluso durante los fines de semana, se convierte en lugar de reunión para jóvenes hasta altas horas de la noche. Prieto se le decía a la hermana de apellido, si ya le dio a él o no, pero él siempre vivió ahí, porque ahí le recogió la señora de ahí. La señora ya murió hace mucho y él vivió ahí con su mujer, su hijo, hasta la mujer le dejó. Y él está solo, parece ahora, no sé, y toma mucho. Suele venir la patrullera, de noche es más desastre porque se rejuntan la gente, entre mujeres y varones. Y hay bebés, hay de todas las edades. Y eso es lo que estamos, esas ratas así de grandes me pasan acá en la cloaca. La denuncia fue erradicada ante el municipio capitalino. Sin embargo, la respuesta fue que los pobladores acudan a los medios de prensa. Aparentemente, el ocupante alquila a otras personas distintas porciones del terreno, lo que da como resultado también autos abandonados. ¿Cuándo presentaste tu denuncia en la municipalidad? Ya bajaste un año. En octubre. ¿Octubre del 2016? Sí, sí. ¿Y qué te dijeron en ese momento? ¿Llamar a la prensa? No. Yo volví a llamar a llamar y me dijo al final que recurra nomás ya a la prensa. Ahora vinieron, creo que son uno de sus inquilinos, los padres de esas chicas que están ahí, me trajo esta camioneta verde, que de a poco parece que está vendiendo. El otro día he visto que le sacó una puerta y se llevaron. ¿Cuándo vas a vender todo? No puedo hacer más ni limpiar ahí. La punta está ya dentro de mi territorio. Según los vecinos, José Lamónica sería el nombre de la persona encargada del terreno, quien en su momento les habría mencionado que cuenta con un permiso municipal para dejar todos los materiales en el sitio. Durante nuestra presencia no se encontraba en su domicilio y sus familiares tampoco quisieron brindar declaraciones. La comisión vecinal no pudo con él, nadie puede con él. Está el señor Gómez, que también ya hizo su denuncia allá en Yerutí, en la municipalidad de San Quertal sobre Carlos Antonio López. El reclamo es específico, que la comuna responda e intervenga la vivienda, porque temen que la situación se agrave, poniendo en peligro la integridad de los pobladores y también la de los más pequeños.